Siete parroquias de la diócesis de Valencia han recibido este año la réplica del santo caliz que se venera en la catedral durante la fiesta anual de la reliquia presidida por el arzobispo monseñor Carlos Osoro. Como cada año se bendicen y entregan las réplicas a aquellas parroquias que han destacado bien por haber restaurado sus templos o por su labor pastoral. Así los templos de San Luis Bertrán, Nuestra Señora del Pilar, Pasión del Señor y Santa Gema de Valencia han recibido la réplica de la reliquia junto a San Juan Bautista de Beneixama, San Miguel Arcángel de Edenia, la Asunción de Follos y Santiago Apóstol de Beniferri. La celebración ha comenzado con el traslado en procesión por el interior del aseo del santo caliz desde su emplazamiento en la capilla de la catedral donde se venera hasta el altar mayor para presidir la celebración en la que intervino la coral catedraliza. La cofradía del santo caliz a la que pertenecen en la actualidad cerca de 3.000 cofrades fue creada con el fin de promover y fomentar el culto a la reliquia que según la tradición empleó Jesucristo en la última cena y que se venera en la catedral de Valencia desde el siglo XV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!